Ya, estamos ya comenzando. Nuestra programación. Ah, no, comenzando no, porque ya pasaron los niños, ¿verdad? Lo siento, es que… No, no llegaron. Ah, no, claro. Entonces, sí, estamos comenzando. Ya, disculpen. Estamos comenzando con un programa especial de Dejifa que nos viene a presentar un nuevo proyecto con los profesores para que abramos nuestras expectativas. Los que trabajamos con chicos sabemos que es muy difícil ahora llegar a los términos que ellos están buscando y a las necesidades académicas nuevas. Y hoy nos traen precisamente un taller que nos va a incluir en este mundo del arte. Y tenemos hoy una invitada muy especial que nos viene a explicar sobre este taller y en qué consiste. Bienvenida. Me gustaría que se presentara para que nos dijera y nos explicara en qué consiste este taller. Claro. Bueno, yo soy Aida Chávez. Soy jefa del Departamento de Programas Culturales de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico. Y pues bueno, estamos muy emocionados de presentar aquí este taller de capacitación que está dirigido en origen a directores y asesores técnico-pedagógicos que están trabajando en escuelas adscritas a la Administración Federal de Servicios Educativos aquí en el Distrito Federal. Y emocionados porque este tipo de iniciativas que incluyen la educación artística o la educación considerando perspectiva desde las disciplinas artísticas es algo que no que esté de moda, sino más bien que es una necesidad de conducir procesos educativos a través de nuevas perspectivas. Y este taller de capacitación lo que busca es una inmersión con los docentes para que ellos reflexionen y sean capaces de innovar su práctica educativa desde una perspectiva diferente como es la que les puede dar desde las artes. Claro, porque los docentes seguramente ven esta necesidad de innovar, de ofrecerle a los alumnos nuevas dinámicas de trabajo, pero a veces nos preguntamos cómo, ¿no? Cómo llegarles, qué les interesa, cuáles son sus necesidades y las artes definitivamente son una opción excelente. Ya decía que este taller está primeramente, el objetivo era que llegara directores y asesores técnico-pedagógicos, pero se ha visto que los docentes frente al grupo precisamente son aquellos a quien más directamente les abre esta necesidad. Entonces, están ahora ya en… Me decían, tuvo tan buen recibimiento el taller que ya hay un segundo grupo y ya se está pensando en profesores y en las personas que estén necesitadas, que estén buscando estas nuevas expectativas académicas. ¿En qué consiste este taller? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es la innovación, ¿no? Es inducir a estos profesores que van a formar parte de la capacitación a procesos reflexivos que combinen su práctica educativa cotidiana, que combinen también los conocimientos que tienen como profesionistas, que combinen también incluso sus propias perspectivas y reflexiones acerca del mundo en el que vivimos y que con todo eso se genere entre los asistentes y que sea extensivo a los profesores que no están atendiendo la capacitación, pero que están en contacto con estos profesores que sí, que sea extensivo para que se vaya generando esta perspectiva de comunidad educadora. Sabemos que la escuela actualmente cumple funciones que no son parte originalmente de las funciones que tenía que cumplir, que eran básicamente académicas. Ahora también tiene muchas otras funciones de socialización y está cubriendo parte de la formación de los estudiantes que no es necesariamente la que tendría que ser. Sin embargo, bueno, no nos podemos deslindar de esa parte, entonces ahora se proyecta esta escuela como una comunidad educadora que trasciende los muros de la misma escuela y por lo tanto todos los agentes educativos que están en esta relación tienen que estar en una misma sintonía, ¿no? Y esta sintonía está por una parte la cuestión de la innovación y por otra parte está la parte de la reflexión, reflexión continua y de, en el caso de los profesores, la posibilidad de generar adecuaciones curriculares con una perspectiva que sea más humana y esta parte humana nos la da mucho desde las artes. Es decir, la idea no es que los profesores tomen el taller y de pronto lo apliquen únicamente, sino que además lo compartan, que compartan con sus directivos, que compartan con sus compañeros para que se genere entonces esta comunidad que no es únicamente al interior de la escuela, sino la idea es que se genere una comunidad global, que sea incluyente con los padres, con la comunidad, para que los chicos también desarrollen esas capacidades porque finalmente la idea es que ellos salgan al mundo y lo ejerzan, ejerzan estos conocimientos. Y ya decía, entonces el objetivo inicial es que no solamente ellos analicen, sino que además lo compartan, lo lleven a cabo con sus compañeros. Y entonces, sobre todo me interesa este término que utilizó de cómo se transforma la escuela en una comunidad. Comunidad educadora. En una comunidad educadora. Y esto es importante, son los nuevos términos que están, bueno, no nuevos, pero digamos que estamos conociendo apenas, en qué consiste y en qué nos va a ayudar este taller a formar una comunidad educadora. Esta propuesta la trae el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, que son las personas que van a estar impartiendo la capacitación. Bueno, no es que ellos hayan originado el concepto de comunidad educadora, pero ellos quieren trabajar mucho sobre este término con los docentes. Y es precisamente que la escuela no es una serie de elementos sumados que nos dan un resultado, sino una serie de agentes y como agentes tienen un papel que desempeñan en relación con las demás personas. Todos los agentes que forman parte de esta comunidad educadora, pues son los profesores, son los directivos, son todas estas nuevas funciones que se han integrado en este ciclo escolar a la escuela, son también los padres, son también los alumnos, son las personas de USAER. Todas las personas que están mezcladas en el proceso educativo en la escuela son agentes de esta comunidad educadora y como tal deben trabajar todas en conjunto, en relación continua, en reflexión continua unos con los otros para tener las condiciones mínimas que se necesitan para cumplir el objetivo que tienen, al cual se compromete la escuela. Ok, y es importante, comentábamos antes de iniciar el programa, es importante subrayar que la idea no es que los profesores de artes innoven hacia lo académico, sino que los profesores de académicas puedan ejercer una nueva dinámica con respecto al arte para poder ofrecer a los alumnos una nueva visión del conocimiento. Entonces, porque ya decíamos, a veces como adultos que nacimos en otra generación, bueno, pensamos las herramientas como las TICs, el internet y los buscadores y los pensamos de una forma diferente a lo que ahora ya pueden ver los jóvenes. Para ellos ya no es innovador utilizar una computadora, por ejemplo, ya es algo cotidiano. Entonces, hay que buscar nuevas herramientas para, por ejemplo, en el internet no es aprender, bueno, ahora vamos a ver dos más dos, pero en un monitor, ¿no?, sino una estrategia completamente nueva. Y entonces, este tipo de talleres nos ayuda mucho. ¿Cómo pueden los profesores investigar más sobre el taller y cómo pueden inscribirse? Bueno, primero un pequeño comentario que es precisamente de esto que comentabas ahorita. No se trata de que los maestros vayan a este taller de capacitación a aprender cómo desarrollar la educación artística dentro del salón de clases, no, es cómo pueden ocupar las disciplinas artísticas en relación con diferentes contenidos, ¿no? Cómo pueden ellos aprovechar y fomentar también la apreciación artística en sus estudiantes. Y, bueno, le comentaba hace un rato que el día de hoy, afortunadamente, gracias a la muy buena respuesta que tuvimos por parte de los maestros, el día de hoy cerramos las inscripciones del primer grupo y, pues, afortunadamente tenemos la posibilidad de abrir un segundo grupo que va a iniciar en octubre, me parece el 23 de octubre, y las inscripciones se van a cerrar, van a estar abiertas a partir del lunes hasta el 10 de octubre. Hay unos teléfonos que les vamos a compartir y también está la dirección de correo electrónico donde nos pueden pedir informes, cualquier duda que tengan, vía telefónica, vía correo electrónico. La convocatoria la pueden consultar en la página de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Ahí en la parte de convocatorias está el taller de capacitación, imaginación y, pues, cualquier duda que tengan, nos la pueden consultar con muchísimo gusto. Nosotros les resolvemos cualquier duda, comentario que tengan. Iniciamos la siguiente semana, el día jueves, con el primer grupo, entonces estoy yo muy emocionada de recibir a todos estos maestros que también a su vez están muy emocionados de tener el acceso a este tipo de actividades. Y a una experiencia completamente nueva, porque seguramente son personas que están interesadas en, como ya decía, no envolverse profesores de una materia artística, sino de tener una perspectiva artística con respecto a las materias que ellos ya tienen o con respecto al lugar que ocupan dentro de esta comunidad educativa. Entonces, repetimos, es el taller de capacitación, imaginación, creatividad e innovación en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, bueno, pues, les agradecemos mucho el haber compartido todos estos talleres, que seguramente les ofrecen muchas nuevas perspectivas y muchas nuevas oportunidades a los profesores y a los alumnos que van a después a compartir todo este conocimiento, que seguramente serán los más beneficiados. Y, pues, nosotros estaremos al pendiente y seguramente los invitaremos y esperemos que estén aquí para mostrarnos los resultados de este taller con los profesores, porque seguramente tendrán muy buenos proyectos que desarrollar y muy buenas ideas que ofrecernos. Y, pues, eso sería todo. No sé si le gustaría agregar algo más. No, nada, agradecerles el espacio para la difusión de este taller de capacitación. Y, pues, también agradeciendo la invitación. Y, desde luego, estaremos por aquí para que qué mejor que ellos que te cuenten su experiencia y hacia dónde se dirigen después el antes y el después de este taller de capacitación. Muchas gracias. Y me están diciendo que tenemos una presentación. Ah, es una imagen, perfecto. Es una imagen donde están los datos para que ellos puedan consultar las inscripciones para los que estén interesados. Y también, por supuesto, hay muchos profesores que estarán interesados en algunos datos extra, el temario, las horas que conlleva este taller. Bueno, pues, ahí pueden consultar toda la información. No sé si tenemos alguna cuestionamientos en el chat antes de terminar. Sí, mira, es una presentación que le mandan muchos saludos a la invitada, que es una información muy importante que tenemos en el chat para todos los que estén o con los profesores que estén. Y también, me gustaría decir que, ¿dónde está? ¿Cómo está? Ah, no. Antes, su secretario había tomado cursos sobre este tema. Así es, ya Susi, nuestra conductora y nuestra productora de televisión. Siempre nos cuenta sobre esto y ella está muy interesada en las cuestiones artísticas. Por eso, precisamente, hace este programa tan interesante, Museando, que nos da posibilidades a los profesores de distintas materias de asistir a todos estos espacios culturales en donde, bueno, los alumnos pueden aprender más allá de las paredes de la escuela. Y, bueno, pues, no queda más que agradecernos y que agradecerles su visita y, pues, los invitamos a que siga nuestra programación porque vamos a tener después, seguimos con muchos programas muy interesantes. Entonces, nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel, le agradezco mucho. Y no se muevan de su lugar porque seguimos aquí en DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo. DGES TV ¡Esto es las secundarias técnicas por la superación de México! ¡México! 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 ¡México!